Bueno chicos, aquí Cacaboto 77 para mostrarles que no solamente hay campamentos, no que va. Ahora también ya tenemos tiendas de campaña aquí fuera de Palacio Nacional. Pero si se fijan, por lo menos están respetando de que no están en la pared, están del lado prácticamente de la calle todas. Bueno, por lo menos, ¿no? Hasta que logremos obtener una respuesta favorable a nuestra demanda. También tenemos demandas pendientes, como es la pensión dinámica para todos los trabajadores al servicio del Estado. Y por ahí vi una tienda de campaña que creo que les va a gustar. Déjenme ver dónde estaban. Por aquí, por aquí, por aquí. Que todo incremento que reciban los trabajadores en activo se refiere en nuestras pensiones. No sé por qué. Debemos demostrar que el cansancio no lo conocemos. Para ver si puedo saber por qué es. De la lucha política con el asparo, hasta lograr que se resuelvan nuestras demandas. Tenemos más demandas. Esto es. De la lucha política con el asparo, hasta lograr que sea atendidas por el ISTE. Si nosotros entregamos la edificación de las claves E-1477 y E-1487, a la E-1485, a la E-1485, a la E-1489. Que es casi casi no de diario que ya se puede uno ver aquí afuera de Palacio Nacional.